Él lo dijo ayer nuestro gobernador electo y aplaudo la verdad la forma en que lo va a llevar a cabo. Creo que el nombrar a tres perfiles, creo que lo primero que tenemos que evaluar o que tendría que evaluar él ahí, que además tomará en cuenta a nuestro próximo secretario de Seguridad Federal, es primero la experiencia que se tenga, el tipo de persona, cómo se ha desempeñado en su vida profesional y sería buenísimo que fuera de Puebla, pero creo que lo más importante aquí es esa humanidad, esa entrega hacia el servicio público que tenga, sobre todo que sea una persona honorable. Y bueno, el que tenga el punto de vista por parte de nuestro próximo secretario de Seguridad Pública Federal, yo creo que es un punto muy importante, él también es una persona con mucha experiencia, al igual que nuestro gobernador electo, así que no tengo duda alguna de que entre ellos sacarán la mejor terna para que Puebla pueda decidir. Muchas gracias, Angie.